Me están preguntando por mi pasión por el vino. Y les estaba contando que esa historia se remonta al 2000, 2009, 2010, más o menos, que fue cuando yo regresé a Mochis. Bueno, desde antes, pero cuando yo hago como mis tarjetas, que ya no se usan, para dar como las business cards, la marca o el nombre que yo le puse a las asesorías era Pasión por Vinos. Y es que amo el vino. Hace poco fui a cenar con mi esposo y me decía, o sea, pero neta, ¿extrañas el vino? Y yo, es que tú no sabes cómo extrañas el vino. O sea, ¿cómo extraño ir a las catas grandísimas donde probábamos 20, 30 vinos, discutíamos, catas a ciegas, platicábamos, terroir, viñedos? No sé si has conocido a alguien que ame la cocina o a alguien que ame los carros o a alguien que ame los tatuajes o a alguien que ame el diseño o a alguien que ame el arte. Realmente si lo podía comparar con algo sería con el arte y es el arte que a mí me apasionó. El del vino, el de poder entender el terroir, el de poder entender la geografía. Casualmente, cuando yo estaba muy chiquita, secundaria, primaria, no sé, que vea las clases de geografía, era de las que más me gustaba. Me gustaba mucho entender los continentes y el océano y los mares y la influencia de los vientos y la historia de los suelos. Y prácticamente esas materias me sirvieron para poder entender por qué un vino llega a ser tan distintivo en cierta región, por qué el suelo quimerillan en la zona sur de Inglaterra y cómo llega y de repente lo tocas en Chaflí. Y cómo hay tantas características que llegan a ser que un vino pueda llegar a ser totalmente único e irrepetible. Y aunque me escuche exagerada, en verdad eso es lo que pasa con el mundo del vino. Y después vas conociendo a los productores y es como cuando ibas a conocer un gran productor, cómo conocer a Dalí, cómo conocer a Picasso, cómo conocer a quien hizo una obra de arte, una pintura. Para mí el vino significa lo que me quiero dedicar toda mi vida, no nada más en el tema de probarlo, de poder coincidir y compartirlo con mis comensales, con mis amigos, pero simplemente por la dicha de poder disfrutar de una gran copa de vino, de una gran plática. Porque es que el vino es eso, el vino al final es una ecuación que la complementa también una buena plática, la persona con la que estás, la cocina que estás disfrutando, en dónde estás teniendo esa cena, esa comida. Ya sea la playa, ya sea un restaurante, ya sea la montaña, ya sea tu casa, que tú lo hayas hecho, que hayas ido con un gran chef, eso es lo de menos. Sino la experiencia que te da, el tener una copa de vino de por medio. Esa es mi pasión. Esa es mi pasión, eso es lo que me encanta, es lo que más disfruto. Pero pues poco a poco y con el esfuerzo de la tienda de vinos, la tienda roja, pues lo he logrado. Y lo padre es que nunca me voy a aburrir. Cada año van saliendo botellas nuevas, etiquetas nuevas, producciones nuevas. La agricultura cada año se encuentra con nuevos retos y eso lo puedes ir apreciando cada año también en una botella. Es arte vivo.